Hola, buenas tardes o buenos días. Hay hambre, es la hora de comer y seguro que tenéis mucha hambre, ¿no? Así que muchas gracias por estar aquí. Soy Dani y gracias a la Fundación por darme la oportunidad de presentaros hoy de qué va esto del mundo nano. Yo trabajo en el Instituto Madrileño de Estudios Avanzados en Nanociencia y muchas veces me preguntan, oye Dani, esto del nano, ¿esto de qué va? Pues eso es lo que os voy a contar hoy, ¿no? Del superpoder que tienen las cosas cuando las reducimos a un tamaño muy pequeño. Entonces, bueno, ¿nano qué significa? Nano es un perfijo griego que significa muy pequeño. ¿Cómo de pequeño? Pues la milmillonésima parte de algo. Así que si decimos que tenemos un nanogamo, hemos cogido un gamo y lo hemos dividido en mil millones de partes. Un nanosegundo, hemos cogido un segundo y lo hemos dividido en mil millones de partes. Un nanómetro, hemos cogido un metro y lo hemos dividido en mil millones de partes. Así que vamos a hablar de cosas muy pequeñas. Más pequeñas que Gimli, el enano del Señor de los Anillos. Más pequeñas que la grana más pequeña del mundo, que tiene unos poquitos milímetros. Más pequeñas que el osito de peluche más pequeño del mundo, que es aún más pequeño que la grana. Vamos a hablar de cosas como ese chip que lleva esa hormiga en su boca. De cosas extremadamente pequeñas. Y me estaréis diciendo, sí, pero vale. ¿Esto cuánto es de pequeño? Pues vamos a hacer un viaje desde la escala que nosotros vivenciamos, la escala de los metros, hasta la escala de los nanómetros. A ver, un metro de pizza. Eso sabéis lo que es, ¿no? Apetece, va apeteciendo. Una hormiga. ¿Habéis visto hormigas, no? Tamaños, pues desde 10 milímetros. Y las podemos hacer cada vez más pequeñitas hasta un milímetro, ¿no? Eso es una hormiga. Más pequeño que una hormiga, ¿qué podemos encontrar? ¿Qué es esto? ¿Sabéis lo que es? Un pelo, un cabello humano. Fijaros, ya tiene 100 micras. Es decir, hemos cogido un metro, lo hemos dividido en un millón de partes y hemos cogido 100. Pero un nanómetro son mil millones de partes. Hay que seguir bajando la escala. Así que, ¿esto qué es? Un eritrocito, un glóbulo rojo, fijaros. Tiene 5 micras. Dentro del glóbulo rojo también hay una pared celular, hay vacuolas, hay cosas dentro de las células, ¿no? Bueno, pues estas cosas que están dentro de las células ya empiezan a tener tamaños nanométricos. ¿Veis? Esto es una vacuola, tiene 30 nanómetros. ¿Qué más hay dentro de una célula? El ADN, ¿no? El ADN que es lo que contiene toda la información genética que nos hace ser lo que somos. El ADN ya tiene tamaños, la doble hélice, el paso de la doble hélice tiene 3,4 nanos, el diámetro de la doble hélice más o menos un nano. Si seguimos bajando la escala, ¿qué encontramos? Los átomos, ¿no? Y fijaros, estos son átomos de oro en una superficie y entre ellos hay más o menos una distancia de un nanómetro. Bueno, pues cuando hacemos las cosas muy pequeñas aparecen nuevos fenómenos, nuevas leyes de la naturaleza que hacen que trabajar con cosas muy pequeñas sea muy valioso. Así que vamos a ver qué es lo que ocurre cuando hacemos las cosas pequeñas. ¿Habéis visto esta peli? ¿Y qué le pasa a Atman cuando se hace pequeño? Que se vuelve súper fuerte, ¿no? Bueno, pues a la materia le ocurre lo mismo. Cuando disminuimos la escala de las cosas aparecen nuevas propiedades que nos pueden resultar útiles. Por ejemplo, ¿de qué color es el oro? Mal. Porque se ha engañado. ¿De qué color es el oro en la escala nano? El oro es amarillo o dorado en la escala de los metros. Pero si cogemos el oro y lo hacemos chiquitito, lo vamos cortando cachitos, 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 hasta tener nanopartículas de oro, el oro ya no es amarillo. El oro ahora puede tener distintos colores en función del tamaño de esos cachitos, de esas nanopartículas. Y veis, pues puede llegar a ser desde violeta hasta ser pues casi ojo, color vino. Y además las nanopartículas de oro tienen otra propiedad emergente y es que tienen dicroísmo. Si las iluminamos en luz transmitida tienen un color y si las iluminamos en luz reflejada tienen otro color distinto. Así que eso es una propiedad emergente que ocurre cuando cogemos el oro y lo hacemos cachitos. Pero sigue siendo oro. Ahora ha cambiado de color, aunque es el mismo átomo. Bueno, está algo que ya sabían los antiguos romanos. Si tenéis la oportunidad de Galbitis Museum, veis la copa de Licurgo. Bueno, la copa de Licurgo es dicroica, es decir, tiene distinto color. Por si la iluminamos desde atrás, que si la iluminamos desde delante, porque los romanos ponían nanopartículas de plata dentro de esos vidrios. Bueno, ¿quiénes son los pioneros del mundo nano? ¿Cuáles fueron las primeras personas que hablaron de la potencia que tenía disminuir el tamaño de las cosas? Pues hay tres. Por un lado Richard Feynman, un premio Nobel físico, que en el año 1954 dio una conferencia y dijo, oye, hay mucho sitio al fondo. Parece un bar, ¿no? En España. Al fondo hay sitio, ¿no? Bueno, there is plenty of room at the bottom. Y él dijo, oye, si cogemos las cosas y las hacemos muy pequeñas, hay cantidad de cosas que podemos hacer. Por ejemplo, podemos codificar mucha información en un volumen de espacio muy pequeño. O podemos hacer máquinas muy pequeñitas que podemos introducir en nuestro cuerpo y podemos reparar enfermedades. La segunda persona, la más importante de todas y por eso está en el centro, es Noriyo Taniguchi. Y Noriyo Taniguchi, en el año 1974, dio una conferencia que se llamaba On the Impact of Nanotechnology. Sobre el impacto de la nanotecnología. Fue la primera persona que acuñó el término nanotecnología. Y además, en esa conferencia habló de dos cosas muy importantes que son, para hacer nanotecnología hace falta gente con unas disciplinas muy diversas, ya no vale ser físico o químico o biólogo, sino que hacen falta toda una plétora de personas con especialidades muy diversas para hacer nano. Y además fue la primera persona que dijo, oye, si cogemos los semiconductores y los hacemos chiquititos, podemos hacer procesadores de información cada vez más y más poderosos, ¿vale? Bueno, la tercera persona fue Eric Dressler, que fue la primera persona que habló de los peligros que tenía la nanotecnología. Él fue la primera persona que dijo, oye, podemos hacer máquinas moleculares, podemos coger moléculas y hacer máquinas con ellas, que hagan cosas para nosotros, pero cuidado porque si esas máquinas aprenden a replicarse a sí mismas y no tenemos control sobre ellas, van a empezar a replicarse, a replicarse, a replicarse y van a acabar con todos los recursos naturales de la Tierra y no vamos a poder subsistir. Bueno, estos fueron pensadores de la nanotecnología. ¿Quiénes fueron los que realmente dieron el pistoletazo de salida? Pues fueron Roreg y Binning, en el año 81, inventaron un instrumento que se llama microscopio de efecto túnel, que es el instrumento que nos permite ver los átomos. Consiste en una especie de aguja muy afilada que acercamos a una superficie y entre esa aguja muy afilada y la superficie aplicamos una diferencia de potencial, una pila y podemos hacer que los electrones salten desde la superficie que queremos mirar hasta la punta de este alfiler. Bueno, y ese proceso se llama efecto túnel y es tan sensible que si cuando vamos moviendo la punta encontramos un átomo que está en la superficie, que está descolocado de la superficie, la corriente túnel lo ve. Así que ahora podemos ir moviendo la punta por la superficie y podemos ir viendo los átomos. No solamente podemos ver los átomos, sino que además los podemos mover de sitio. ¿Veis? Estos son átomos de oro en una superficie, esto es una molécula de Tcnq, esto es un antaceno. Esta es la primera vez en la historia que el ser humano puede ver los átomos. No solamente los puede ver, sino que los puede mover de sitio. Ahora con la punta del STM podemos irle dando patadas a los átomos y los podemos ir colocando donde queramos. Y ¿veis? Podemos hacer este tipo de estructuras que se llaman corrales cuánticos. Los inventó una persona en IBM que se llama Don Eichler en el año 1991. Y a mí me gustaría, para terminar, jugar a un juego con vosotros, que siempre hago. Y es un juego de cultura general. ¿Sabéis lo que es esto? Venga, vamos a jugar. Rápido, hay que ir rápido, que se nos ha acabado el tiempo. El sol. El ave. La capella Sistina, ¿no? Venga, Leonardo. Este es otro Leonardo. Ali, Lady Gaga. Beethoven. El acueducto de Segovia. Hitler. Groucho. Este es Otto Marx. ¿Vale? Dalí. Picasso. Steve Jobs. Bueno, ¿y esto? ¿Sabéis lo que es? Pero, a ver, esto es tan importante desde el punto de vista de la cultura general como todo lo anterior que habéis visto. ¿Sabéis lo que es? Este es el primer transistor de la historia de la humanidad. Esto es un transistor. ¿Sabéis lo que es un transistor? ¿Cómo funciona? Bueno, el transistor lo inventaron estas tres personas, Bardeen, Schorley y Bertain, en el año 1947. Para mí es el segundo invento de la humanidad más importante. El primero lo inventa Gutenberg, el segundo el transistor. Bueno, ¿y cómo funciona un transistor? Pues un transistor tiene tres patas y lo que hace es, bueno, si yo meto una corriente pequeña entre una de las patas y el emisor, aparece una corriente eléctrica que es proporcional a la corriente pequeña que yo esté metiendo, pero mucho más grande. Así que yo por aquí meto uno y por aquí salen diez y si por aquí meto dos, por aquí salen veinte. Así que tengo un amplificador. Pero además ahora si pongo muchos transistores juntos, puedo convertir un cero en un uno o un uno en un cero, puedo hacer operaciones lógicas. Y es así como funcionan los procesadores de vuestro ordenador, de vuestro teléfono móvil, de internet, de la nube. ¿Vale? Seguro que todos lleváis un móvil en el bolsillo, ¿verdad? Pues eso es gracias a la invención del transistor. El transistor ha cumplido hace poco 75 años, o sea, en 1947. Y para que lo sepáis, todos lleváis nanotecnología en el bolsillo. Porque desde hace ya muchos años, los transistores son súper pequeños. Y para que os hagáis una idea de lo pequeños que son, últimamente hacemos transistores donde algunas componentes, ¿veis? Esta barrera túnel que hay aquí blanquita, está hecha de oxidado de aluminio y tiene solo tres átomos de espesor. Fijaros el nivel de control sobre la tecnología al que ha llegado el ser humano hoy día. Bueno, con nano se puede hacer prácticamente de todo. Podemos hacer nuevos tejidos, pantallas flexibles, interfaces neuronales. Podemos hacer nanopartículas que lleven fármacos a determinadas partes de nuestro cuerpo y lo reparen. Podemos hacer moléculas que se comporten como la clorofila y podemos utilizar la luz del sol para recuperar energía. Bueno, podríamos estar días y días y días hablando sobre aplicaciones de lo nano. Y por eso existe un instituto en Madrid que se dedica precisamente a estudiar eso. ¿Vale? Y por último, para terminar, pues si hay algún economista en la sala, deciros que lo nano mueve el mundo y que, bueno, se prevé que todo lo que tiene que ver con lo nano o la nanotecnología es un mercado de miles de millones de euros. ¿Vale? Y nada más, ya terminado. Un millón de gracias. Seguro que tenéis dudas o preguntas, así que me quedo por aquí. O si no, Cristina, os pasa el micro y me las hacéis. Tienen mucha hambre ya. Hola. Yo quiero hacerte una pregunta. Sí, claro. ¿Qué es lo más pequeño que se ha visto? Desde el punto de vista directamente o indirectamente. Indirectamente, ¿no? El bosón de Higgs, pero eso es una medida indirecta. Esa es quizás la partícula más pequeña de la que hemos podido tener evidencia. Pero hoy en día, bueno, ya lo has visto. Somos capaces, gracias a la combinación del STM y el AFM, de ver no solamente las moléculas, sino los orbitales atómicos de esas moléculas. Entonces, para mí es quizás, de manera directa, lo más impactante de ver es no las moléculas en sí, sino los orbitales electrónicos que tienen esas moléculas alrededor. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias por venir. Gracias. 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 Gracias.